Hola, me llamo Colin Smith, soy de Maryland y asisto la Universidad de Delaware. Soy alto y mi pelo es moreno. Yo soy simpático y contento. No soy antipático. Yo estoy en la escuela de negocios y estudio finanzas. Yo tomo cinco clases difíciles. Pero yo estudio mucho y saco buenas notas. Todos los días, yo como desayuno a las siete de la mañana. Mi clase de español es a las ocho de la mañana y es los lunes, martes, miércoles y viernes. La clase de matemáticas es a las nueve de la mañana y es los lunes, miércoles y viernes. Después de mis clases, yo como almuerzo con mis amigos. Yo practico fútbol del americano todos los días a las cuatro de la tarde. Yo como cena a las siete de las noches y estudio para mis clases a las nueve de las noches. En el fin de semana, mis amigos y yo bailamos en la discoteca. Es muy divertida. Me encanta la Universidad de Delaware. Me encanta la Universidad de Delaware.